Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Cinema La Plage. Desde aquí se hacen todas las funciones gratuitas para el público en la noche. A mi lado izquierdo está el Palacio del Festival, donde se hacen las funciones de gala y está el mercado. Varios dijeron que iba a estar lloviendo el fin de semana, pero ahí está la prueba de que no. Así es de que vámonos al resumen del fin de semana. Se presentó la película Neruda del chileno Pablo Larraín. El actor mexicano Gael García Bernal nos platicó sobre su personaje y su trabajo con el director. Me parece increíble que haya llegado a emocionar el hecho del encuentro del perseguidor y el perseguido. Haya sido tan emocionante, tan humano, tan conmovedor. Pero él es el mejor ejemplo de un director que se aventura a tirarse contigo desde el precipicio, pero no hacia el vacío, sino hacia una aventura. Es fantástico, es lo que mejor uno, o sea, como actor uno quiere eso de un director. Por su lado, Steven Spielberg regresó a las historias infantiles y platicó con la prensa sobre El Gigante Amigable. You know, I'm just looking for a good story. I mean, I think all of us up here, we're always on the hunt for a good story. And sometimes those good stories are right in front of our faces. I read BFG to my kids when they were growing up. I have seven children. I read the book to a lot of my children growing up, so I became the BFG while I was the storyteller of that book. And I so know what it feels like to be BFG, at least with my kids below me and me above them with the book between us. Hollywood volteó de cabeza a canes con la llegada de la cinta Money Monster de Jodie Foster como directora y las actuaciones de George Clooney y Julia Roberts. Finalmente, Russell Crowe y Ryan Gosley caminaron su alfombra roja presentando The Nice Guy, de la que también platicaron. And those characters there on the page, they came to life. It was like a joy to read it. It was so much fun. If you're going to step into this type of movie and be the bad guy, you have to embody threat. And one of the ways that he embodies that threat is his eficiency, the physical efficiency with the weapons. Las películas en la selección oficial ya tomaron su ritmo y comenzaron a dar de qué hablar. Sierra Nevada del rumano Christy Puyú reúne a una familia numerosa en un pequeño departamento. El aprovechamiento de los espacios y el buen humor hacen que sus tres horas de duración casi no se sientan. I, Daniel Blake, del veterano británico Kent Loach, lo regresa al tema de la preocupación social con una cinta no tan original pero sí muy efectiva. La francesa Malou de Bruno Dumont es una comedia hilarante y casi surrealista que desató los aplausos de varios pero también la furia de la crítica. Tony Erdmann, del alemán Maren Ade, es el reencuentro de una mujer exitosa con su padre. Una cinta que dividió las reacciones de la gente pero que desató las carcajadas y los aplausos del público gracias a sus momentos emocionales. El ícono del cine surcoreano Park Chan-wot con su cinta Mademoiselle nuevamente muestra sus elementos violentos, femeninos, de suspenso y un estilo visual que lo hacen regresar con mucho éxito. American Honey de la británica Andrea Arnold no corrió con tanta suerte ya que se debatió entre los abucheos y los aplausos al mostrar en casi tres horas otra perspectiva de la juventud perdida y abandonada norteamericana. La francesa Nicole García presentó el drama de amor titulado From the Land to the Moon, donde lo que más destaca es la actuación de Marion Cotillard. Y finalmente el norteamericano y uno de los consentidos decanes, Jim Jarmusch, desató los aplausos en la presentación para la prensa de su película Patterson.